Este verano conocerás una escuela donde los chicos que lo tienen todo aprenden a desear más. Un lugar donde no cualquiera puede ser admitido. Prepárate para ingresar a la nueva clase de Telemundo. Sus hijos ignoran la ley, viven sin reglas y desconocen el respeto. Pongan orden a nuestros hijos, nosotros estamos pagando para eso. Niños ricos, pobres padres. Este verano por Telemundo. ¡Gracias!